El Ayuntamiento de Mislata abrió el pasado viernes las puertas de su nuevo centro ocupacional, unas modernas y amplias instalaciones de más de 3.000 m2 ubicadas en la zona del Quint 2. El nuevo edificio, llamado a ser un referente a nivel nacional por sus prestaciones, cuenta con todos los recursos necesarios para atender a 50 vecinos y vecinas con diversidad funcional, que estén en edad laboral, es decir, entre los 16 y los 65 años. El acto inaugural estuvo presidido por Chimo Puig y el alcalde de la ciudad, Carlos Fernández Bielsa. Además, contó con la asistencia de todos los usuarios y usuarias, sus familiares y los profesionales que a partir de hoy empezarán a trabajar en estas nuevas instalaciones públicas. Hemos abierto un centro muy positivo para que la gente pueda tener esperanza, pueda tener futuro, para que puedan trabajar y formarse dignamente y ese es un objetivo importante. Aquí, en este centro, a pesar de lo que dicen algunos, no había nada. No existían suministros, no existían carreteras, no era accesible, no había mobiliario, estaba totalmente abandonado y lo que hemos hecho durante estos últimos años ha sido rehabilitarlo, ponerlo en funcionamiento para que las familias tengan la oportunidad de poder tener un centro moderno y vanguardista y de lo mejor que hay en la comunidad valenciana. Y en esto también quiero agradecer el compromiso de la Generalitat, de la nueva Generalitat, especialmente con las personas, con las políticas sociales, porque esto también es gracias al esfuerzo, la dedicación y el empeño del nuevo gobierno valenciano que apuesta ahora sí por las personas. Porque las sociedades más avanzadas del mundo son aquellas donde hay más cohesión social, donde hay más crecimiento y más cohesión social es efectivamente en las sociedades que tienen como gran objetivo la igualdad. Por tanto, yo simplemente agradeceros de verdad que sois un ejemplo, Mislata es un ejemplo, un ejemplo de políticas de integración, de inclusión, de políticas de superación de las desigualdades. Y yo me siento feliz de estar aquí otra vez más y de poder compartir con toda la ciudadanía de Mislata un día muy importante. Es un espacio, no solamente, como veis, grande, moderno, con luz, sino que tenemos los parques de Mislata ahí al lado. El ayuntamiento nos ha cedido el huerto número uno, un huerto urbano, que está a 100 metros. Tras los discursos, Puch, Bielsa y los concejales del equipo de gobierno recorrieron las magníficas instalaciones de este nuevo centro ocupacional, dotado con multitud de aulas, comedor, gimnasio y un espectacular patio interior ajardinado. Gracias a este servicio municipal, las personas con discapacidad que participan en talleres ocupacionales reciben apoyo personal, atención psicosocial y desarrollan todo tipo de habilidades para integrarse plenamente a la sociedad. Nosotros estamos en el centro actualmente, atendíamos a 35 usuarios, porque la normativa por metros no podíamos atender a más. Este centro está construido para 50 usuarios. Entonces, hoy es el primer día, coincidiendo con la inauguración que hemos empezado. Los chavales han llegado aquí a las 9 de la mañana, se irán a las 5 como su primer día. La semana que viene continuaremos. Y como os digo, será para 50 personas. Además, este centro está ubicado al lado de las viviendas tuteladas, también para personas con diversidad, que el ayuntamiento abriera próximamente, y de los huertos urbanos, que incluyen una parcela exclusiva para ellos, donde a partir de ahora podrán cultivar sus propias verduras y hortalizas. Por eso, familias y amigos de los chicos y chicas del centro ocupacional no escondieron su felicidad. Muy contentos y muy ilusitivos para todos los compañeros del centro, que ya se los merecían. Después de 22 años allá arriba, bien. Aquello se quedaba pequeño ya. Que es más grande, tenemos patio para almorzar, coser, vender las carteritas que hacemos, pintarlas, dibujarlas. Los miércoles de porte. ¿Y otros días qué más? Aquí en el centro. ¿Y más cosas? Como relajación, como dar paseos por fuera. Hoy estupendo. Era muy necesario ya. Lo estábamos ya mucho tiempo esperando y por fin, hoy ya se nos han cumplido nuestros sueños. Dice que las comparaciones son odiosas, pero la verdad es que no tiene ni punto de comparación. Esto no tiene que ver nada con aquello. Pero que esto simplemente con la luz que tenemos aquí hoy en día, eso ya vale más que todo aquello. Y en fin, nos toca darle gracias a los políticos que tenemos hoy en día, porque son ellos los que se ha tocado y estamos agradecidos. Muy bien y estamos muy felices. En cada taller está muy bien. Pero está muy bien. Las direcciones están muy bien. Sí, estupendo. Mejor que el otro, grande, bonito y estupendo. Y yo lo veo mejor. Hay cosas que no tenía el otro. Era muy pequeño. Si no fuera porque salían a la calle a pasear, estaba ahí dentro todo el día. Hacemos papel, hacemos corona, hacemos esto. Petanga, fujitos, palmanos. El otro me va a saber más, porque el otro lo he hecho de menos. Yo estoy muy contenta, pero los profesores, Vicente, Sandra, Carmen, se portan muy bien los militares. Además, al acto asistieron representantes del tejido asociativo y demás colectivos sociales de Mislata, quienes también visitaron las instalaciones del centro. El acto finalizó con un vino de honor en el jardín, para todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.